Sí, sí. En fin, vamos a ver, levántate, ok, ¿vale? Es que me encanta cómo todas las mierdas relacionadas con ok diario tienen el ok por ahí. Ciudadano... Ah, no, lo de Ciudadano... Ah, vale, pero le meten el ok. Levántate, ok. O sea, creo que tienes con nosotros a una invitada de excepción, como es Lidia Falcón. Bueno, es un lujo. Presidenta, fundadora del Partido Feminista, una buenísima amiga, una mujer a la que quiero mucho. Y cuando le he dicho, Javier Cárdenas quiere hablar contigo, no ha tardado un minuto en ponerse. Pues Lidia, muchas gracias. Bienvenida al programa, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por llamarme. Bueno, y felicidades, ¿no? Porque el gobierno va a destinar más de 20.300 millones de euros a promover la igualdad, aunque algunos malpensados, como Albert Castellón, creen que esto va a ir a chiringuitos de amigos y amigas. Parte de ellos, seguro. Bueno, yo querría ser un poquito más objetiva. A ver, Lady Falcón, ¿vale? Lady Falcón, Lady Falcón. Tú has estado chupando de esos chiringuitos durante mucho tiempo, hermana. ¿Qué quieres que te cuente? No sé que esta es la crítica que se hace desde terminar los sectores, porque quieren acabar con todas las ayudas a la mujer. Ya sabemos que hay una campaña... ¡Belceboso! Ya casi un año... Un año que llevamos. ...dirigida por determinados partidos, que no quiero ni mencionar, que no les gusta que se ayude a las mujeres maltratadas, a los niños huérfanos, que se promocione la igualdad de salario, el ascenso en el puesto laboral. Y claro, no podemos estar siempre repitiendo lo de los chiringuitos que se han inventado esas formaciones políticas. Porque si creemos que la mujer está todavía en un puesto secundario, que tenemos una brecha salarial importantísima, que además tenemos más de 100 asesinadas cada año, y que hay muchísimos niños también, no solo huérfanos, porque el padre mata a la madre, sino porque a ellos también los han asesinado, si creemos todo eso, un Estado moderno, un Estado decente, diría simplemente, avanzado, industrializado, tiene que dedicarle dinero a todos estos temas. Porque si los dejamos abandonados, volveremos al siglo XIX. Perdón, Lidia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, con que hay que ayudar a promover eso todo en la igualdad. Yo lo he explicado hace un momento, yo lo he hecho siempre en mis programas, lo sigo haciendo en estos, en el que estoy ahora. Yo siempre he sido feminista. Tanto en tele como en radio, yo nunca he pagado más a un hombre que a una mujer, por el hecho de ser un hombre, y de hecho en mis programas, algunos, por el hecho de ser co-presentadoras o co-directoras, etc., han cobrado más que los hombres. Yo no entiendo, eso me parece antiguo, que se le pague más a un hombre que a una mujer, solo por el hecho de ser hombre. No lo entiendo, creo que hay que pagar por sus aptitudes. Pero dicho esto, creo también, creo también, que... Javier Cárdenas, bro. Corta. Ha demostrado ampliamente este gobierno, y sobre todo la ministra de Igualdad, que no es muy de fiar a la hora de poder tener una confianza en ella para gestionar ese dinero. Porque ha demostrado que una gran parte del dinero del presupuesto que ella tiene ha ido a parar, no a mi co-presentadora que está aquí a mi lado, no a... Que ahora a mí el fallo me parece en pensar que el problema es de Irene Montero, ¿sabes? Plan, vino Irene Montero y se lo gastó todo en mamandurrias. Y no, llevamos desde 2005 gastándonos o creando una red clientelar de mamandurrias por prácticamente todos los agujeros del Estado. Hasta llegar ya ahora, que no es un problema solo de Irene Montero, porque ya lo hemos visto con el Partido Socialista, que lo que estaban promoviendo, lo de ¡Ay, queremos informes de género en todos los presupuestos! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! No es una cuestión de Irene Montero. Antes de Irene Montero estaba Carmen Calvo, y si no está una, está la otra, y antes de Carmen Calvo probablemente estaba la señora esta. También chupando de todo. A mis trabajadoras, no a mis... Bueno, Irene lo elevó a la categoría de arte. Irene lo que no tiene son... Tablas de comunicación. Tiene tablas a la hora de comunicar, Irene Montero, pero yo creo que no es consciente del tipo de mensaje que están diseñando y de la mala prensa que tiene, tío. De lo mal que se... Que se absorbe las mierdas que dice, porque son subnormalidades muchas veces. No, no, ha ido a parar a chiringuitos de amigos. A dedo. A dedo. Bueno, puede ser, pero... Faltería de hecho una auditoría, ¿no? Tenemos... Bueno, pues que hagamos una auditoría, me encantaría. Pero tú no mencionas que también habrá que ayudar a las mujeres maltratadas. Un momento, 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 un momento. Que no menciono, pero lo mencionaremos. Es decir, ¿quién te ha dicho que porque yo estoy diciendo que no es de fiar un ministerio que ha demostrado que va a dedo a dar dinerito a amigos y amiguetes? Pues yo no menciono esto. Es decir, a mí me parece que eso es prioritario. ¿Sabes, Lidia? Por ejemplo, una mujer maltratada, ¿cuánto recibe de ayuda? Cuñado, eh. Cárdenas, cuñado, bastante. Dos meses y cada vez más calva. Ofende, Kiara. Yo te lo digo, 400, 400 al mes. Me parece poquísimo y ridículo. Nadie puede independizarse con 400 al mes. Por supuesto. Y mientras tanto... Ay, tío, estoy harto. Estoy harto de... O sea, es que aquí casi que me posiciono con Irene Montero, tío. Me cago en mi vida. En plan con esta gente. No, es que no se está gastando el dinero en auténtico feminismo. Es que el dinero que se está gastando, yo lo que haría sería dárselo verdaderamente a las, tío. Es como... Es peso State of Mind en vena, tío. Gretchesen. El problema no es que tengamos un Ministerio de Igualdad que articula y que fundamenta unos dogmas a partir de los cuales se entiende la violencia en la pareja íntima de una forma completamente distorsionada. El problema es que Irene Montero da el dinero para sus amiguis y no lo destina de forma correcta. No está siendo honesta. Entonces, ¿a quién hay que poner? ¿Qué política feminista ha gestionado el dinero en algo que no sea para mandurrias, tío? ¿Cuál es la solución? No, hay que darle el dinero. Ayúdalas. No se le da suficiente a las señoras maltratadas. Claro, hay, por ejemplo, policías. Un policía que lleve a 20 mujeres maltratadas en su teléfono y ha de cuidar de 20 porque no tienen más. Yo creo que han cogido este discurso para que no se les tache de machistas. Vamos a ver. Pero si es que lo que pasa es que Lidia Falcón es una zumbada. Lidia Falcón es una zumbada. Tal cual. Lo que pasa es que ahora está dentro del grupo de las desplazadas y las resentidas. Porque ahora están con el rollito queer. Y eso es algo que Lidia Falcón desprecia profundamente. Y algo relativamente parecido le puede haber pasado a Lucía Echevarría y a toda esta corte. Pero realmente estas ideas luego las ideas que tienen en torno a las políticas de igualdad y tal son igual de radicales que las otras. Lo que pasa es que la otra quiere ampliar el campo a partir del cual van a haber otras minorías también beneficiadas de esas mismas políticas. Y estas lo único que están ahora mismo es resentidas porque dicen, pero vamos, es que lo que realmente proponen es que a mí me parece divertido verla rajar de Irene Montero. Pero si lo que quieres es que raje de Irene Montero, dila que raje de Irene Montero. Pregúntale por Irene Montero. Y rajará. Pero no empieces a decir, jo, es que Irene Montero no sabe gestionar el dinero muy bien. ¿Sabes? Hay políticas para demasiadas tonterías. Porque esta señora también defiende que haya muchísimo dinero para políticas de tonterías. Lo que pasa es que esas políticas de tonterías excluyen a la gente trans y a la gente queer. Es la única diferencia, ¿vale? Pero a la hora de gastarse el dinero en chorradas, las dos están ahí a la cabeza. Entonces la cuestión es que lo has sabido enfocar mal. Porque tú claramente estás trayendo, has llamado a Lidia Falcón para que le meta caña a Irene Montero. ¿Qué es lo que has hecho? Porque si no, no estás en OK Diario y si no, no tienes este programa. Las chochorradas, tío. Hay gente con... Ah, mira, esto de... Ya está... Cuatro minutos. Deja claro que no dice todes y por qué está contra el lenguaje inclusivo. Ahora vamos a esto. Muy poco presupuesto, como la mujer maltratada de la que te hablo, o las policías. Y ahí llámale asociaciones, si no quieres chiringuitos, que reciben a mansalva. Y no es justo. Por eso pido una auditoría. Y yo creo que sería básico eso. Ya la auditoría, yo estaré de acuerdo y la apoyaré. Pero me parece que denunciar esto así a voleo... Claro, no, claro. Lidia Falcón dice, a ver, déjate de tonterías porque yo quiero que se dediquen este tipo de partidas a chorradas y a chiringuitos y a asociaciones. ¿Vale? Yo quiero que... Lo que yo no quiero es que se dediquen o se empiece a cuidar y a regar a asociaciones y chiringuitos relacionados con una causa que yo no defiendo. Que es toda la causa trans, tal, o queer, autodeterminación y esta serie de cuestiones que me parecen una traición. Eso es lo que pasa con Lidia Falcón. Está únicamente apoyando a los que quieren acabar con todas las ayudas a las mujeres y a los niños. Porque se presentan 150.000 denuncias cada año por maltrato. Y estas son cifras que ofrecen los propios ministerios. Por lo tanto, los 20.000 millones que tanto se repiten seguramente tendrían que duplicarse. Y si se duplican, entonces la crítica sería... Bueno, claro, ella querría en vez de 20.000 millones, 40.000 millones más. El problema para esta no es el presupuesto que tengan las políticas de igualdad. El problema es que su relato ha sido desplazado por el relato queer y es la razón por la que está echando mierda sistemáticamente con Irene Montero. Y es la razón por la que le llaman de OK Diario, de 7NN o del Toro TV. Ubícate, Javier Cárdenas, tío. Si vas a llevar a Lidia Falcón para que le meta caña a Irene Montero, que es la razón por la que está llevando a Lidia Falcón, por lo menos entérate del marco ideal del que habla Lidia Falcón. A Cárdenas le tiene que ir al visa y decir, mírame a los ojos, estás enfermo de socialismo. Me deshuevo, tío, me deshuevo. Venga, vale, muy bien.